Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo hago pastillas anticonceptivas si eso me trae hongo cándida? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablar, esto es un tema bien interesante, nos los provee, la pregunta nos las provee y gracias por proveer la pregunta Lauriana Martínez y nos pregunta así, dice, y de hecho usted puede hacer preguntas en Metabolismo TV, dice, si tuviese hongo cándida ¿no debería tomar pastillas anticonceptivas? ¿Cómo evito los hijos de manera segura? Yo creo que la única forma segura, ¿verdad Jorge, es no tener sexo? No, no, eso no, eso es relajo, eso es relajo, vamos a contestarlo bien, dice, engordé después de mi embarazo y no paro de engordar haciendo de todo y solía ser una persona muy delgada. ¿Qué pasos debe tomar? ¿Qué pasos debo tomar? Bueno, vamos a contestar primero el tema de la cándida y las pastillas anticonceptivas, fíjense. Es un hecho conocido que el hongo cándida crece en presencia del estrógeno. O sea, si usted toma un poquito de hongo cándida y le echa un poco de estrógeno, que es la hormona femenina, él crece y se llama un factor acelerador de crecimiento, le llaman al estrógeno, es un factor acelerador de crecimiento. O sea, cuando hay presencia de estrógeno, hay estudios que demuestran que el hongo cándida crece 7 veces más rápido. Quiere eso decir que como las pastillas anticonceptivas son a base de estrógeno, la forma en que funciona la pastilla anticonceptiva en el cuerpo es que convence al cuerpo de la mujer de que esté encinta. Esa es la forma en que la pastilla anticonceptiva funciona. ¿Y cómo convence el cuerpo de la mujer, la pastilla, de que esté encinta? Pues le crea unos niveles de estrógeno más altos. Cuando el cuerpo siente esos niveles de estrógeno más altos, pues sabe que tiene que estar encinta y si está encinta no puede quedar encinta. Así que básicamente ese es el mecanismo con el cual funcionan las pastillas anticonceptivas. Entonces, una mujer quiere evitar los niños, pues evita pastillas anticonceptivas, que es completamente normal que lo use, pero eso obliga al hongo que existe en su cuerpo a crecer. Es un callejón sin salida. Entonces, la recomendación que nosotros siempre hacemos y lo habíamos hecho con más de 35 mil, 40 mil mujeres que han pasado por las clínicas NaturalSlim, por el sistema RelaxSlim en Estados Unidos, en Puerto Rico, es una recomendación de que no elimine su pastilla anticonceptiva porque entonces va a quedar encinta y va a tener otro tipo de obesidad distinta que nosotros no le podemos ayudar, que sería la de quedar encinta, ¿no? Ahora estamos hablando de que la forma correcta es que si usted está usando pastillas anticonceptivas, no pierda su protección, pero entonces ahora usted sabe que hay unos factores ahí que hacen crecer el hongo, por lo tanto uno tiene que tomar medidas en contra de eso. ¿Qué medidas en contra se pueden tomar? Número uno, vamos a reducir los carbohidratos refinados que es lo que alimenta el hongo, vamos a quitarle la comida, vamos a reducir el arroz, vamos a reducir el pan, vamos a reducir el dulce y eso debilita al hongo y aunque hay un factor que lo está haciendo crecer, hay mucho menos hongo porque hay mucho menos comida. O sea el hongo va a crecer tanto como el abasto de alimento que tenga. Si hay poco abasto, él no se puede reproducir. Así que una de las estrategias es, usted sigue utilizando su pastilla anticonceptiva para que no quede encinta, para evitar quedar embarazada, pero tiene que reducir los carbohidratos para que el hongo no continúe creciendo, o sea que no tenga facilidad de crecer. Ahora, lo próximo que se hace es que se hace un tratamiento de hongo. Por ejemplo, por aquí hay un candy septic, esto está disponible en Estados Unidos y en Puerto Rico solamente, pero próximamente en México. Esto es un programa que tiene 3 suplementos diseñados especialmente como tratamiento anti hongo. Son suplementos fungicidas, fungicidas quiere decir que matan hongo. Lo que mata hongo no es lo mismo que mata bacterias ni es lo mismo que mata parásitos, son organismos distintos, ¿no? Así que estos son suplementos fungicidas que matan hongos naturales que vienen inclusive con ayuda para el sistema inmune, para que se pueda desintoxicar ese hongo podrido, muerto del cuerpo. Viene con flora intestinal para que la persona pueda reemplazar su flora natural para que el hongo no pueda regresar, ¿no? Así que básicamente esto mata el hongo, restablece la flora natural del cuerpo y a la misma vez tiene algo, unos suplementos, ingredientes especiales para ayudar al cuerpo a desintoxicar todo ese hongo podrido que va muriendo, ¿no? Así que básicamente hace las 3 funciones. Ahora, uno continúa utilizando la pastilla anticonceptiva y limpia su cuerpo de hongo mientras mantiene los niveles de carbohidratos bajitos, la azúcar bien bajita para que el hongo no tenga oportunidad de reproducirse. Así que usted lo va matando mientras le quita la comida para que se debilite. Esa es la verdadera solución al problema. Este, no es que se exponga a quedar en cinta. Lo otro que menciona la amiga de que ha notado que después de que quedó en cinta, que dio a luz su bebé, empezó a engordar y no ha podido bajar, es porque ya está demostrado que después que una mujer pasa un embarazo, muchas veces se le afecta la tiroides. Hay episodios dentro de Metabolismo TV donde se le habla de eso. O sea, muchas mujeres quedaron en cinta, dieron a luz un bebé, el bebé quedó precioso, ellas no quedaron tan preciosas y no solamente eso, después continuaron engordando. Eso es porque se le afecta la tiroides. En el libro El Poder del Metabolismo va a ver una explicación de cómo usted con un termómetro se mide la temperatura del cuerpo debajo de la lengua, en el termómetro de cristal y averigua si está afectada su tiroides. Lo más seguro va a encontrar que la temperatura está muy bajita. Si la temperatura está muy bajita, en los grados en que dice el libro El Poder del Metabolismo usted va a ver que tiene problemas de tiroides. Entonces hay que tomar la acción correctiva. Hay suplementos, ¿qué le digo?, por ejemplo RelaxLimp es un suplemento que se desarrolló para ayudar a la tiroides, precisamente de mujeres que han pasado por un embarazo que ahora tienen problemas de que se peine y se les cae el pelo porque eso es parte del hipotiroidismo, que duermen mal, que tienen insomnio, que no pueden bajar de peso, que acumulan líquido, que tienen estreñimiento, pues RelaxLimp es un suplemento a base de adaptógeno que tiene ingredientes, 21 ingredientes que ayudan la tiroides a restablecerla. Básicamente la clave aquí, la ayuda principal es el conocimiento, porque el conocimiento es poder. Eso yo se lo recomiendo que lo lean en el libro El Poder del Metabolismo o que busquen el índice de episodios anteriores, búsquese estrógeno, búsquese embarazo dentro del mismo Metabolismo TV y va a haber explicaciones al tema. Y claro, esto lo comentamos porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.